Ah, ya Victoria, no llores, ya te voy a dar la tetita, ¿ya? A ver, a ver, toma, toma eso, come todo eso Ay, estoy aburrido porque no tengo con quién jugar Ve, allí está la Daniela, le voy a decir si quiere jugar pelota Come Victoria, tómate todo el biberón ya, porque luego andas con hambre Daniela, vamos a jugar con mi balón No, yo estoy jugando con mis muñequitas Apura, Daniela, vamos a jugar con mi balón No, Joel, ya te dije que no Entonces le voy a decir a mi mami que no quieres jugar conmigo Anda, dile, pues anda, dile Ey, Joelito, qué bueno que le encuentro, mi hijo, vaya de me comprando Oye, mami, la Daniela no quiere jugar conmigo Ay, Joelito, déjale a Daniela que juegue tranquila, vaya de me comprando rápido, que necesito para ser el almuerzo Pero mami, díjale algo Joel, déjale a Daniela que juegue tranquila, anda a me comprando rápido, muy tranquila Yo no voy a ir a comprar, mándale a la mami Si, este muchacho, vas a ver Joel Danielita, mija, vaya de me comprando un atún para hacer el almuerzo Pero tía, yo estoy jugando con mi muñequita Apure, mija, vaya rápido y se coge el vuelto y se compra las golosinas que quiera, ¿ya? Así se voy, tía A ver, Victoria, quédate aquí, no te vayas a mover, yo no me demoro, ¿ya? Ay, qué rápido, mija, vaya rápido, no se demore, ¿ya? Yo le espero en la cocina, ¿verá? Ay, cierto, dejé el hornillo del arroz pendido Cuando mi tía me dijo que me compre las golosinas que yo quiera Me va a comprar una golosina para mí y una para la Victoria Ahorita sí, como la Daniela no quiso jugar conmigo Le voy a esconder esa muñeca que ella tiene Ahorita sí, Victoria Por tu culpa la Daniela ya nunca quiere jugar conmigo Por eso te voy a esconder, Victoria Vamos La Victoria se va a poner muy contenta porque le compré la golosina favorita de ella, las tocinetas Apure, Danielita, tanto que se demora Venga, tía, aquí está la to... Mire, me compré esta golosina para mí y esta para la Victoria Ya, mija, muchas gracias, ya, vaya, vaya, vaya Ya, chao, tía Bueno, Victoria, ahorita te voy a esconder debajo de la cama para ver que la Daniela nunca te voy a encontrar A ver, más al fondo Bueno, yo me voy a ir como si nada ha pasado Mira, Victoria, te traje a tu golosina favor Victoria, Victoria, ¿dónde estás, Victoria? Victoria Ay, quién se llevó la Victoria, Victoria Para mí que es el Joel porque aquí está la pelota del Joel Ay, este Joel me va a escuchar Daniela, ¿qué haces con mi balón? Devuelveme No, Joel, no te voy a devolver hasta que me devuelvas a mi Victoria No, dame mi balón, Daniela, no sé quién habrá cogido tu Victoria Pero dame mi balón Entonces, si no me vas a dar a mi muñeca, yo te voy a lanzar al techo al vecino No, Daniela, dame mi balón No, Joel, no te voy a devolver hasta que tú me devuelvas mi muñeca ¡Dame, Daniela! Ay, esto te lo digo a mi mamá Anda, dile, pues a nadie, yo le voy a decir que tú me escondiste en mi Victoria ¡Victoria! ¡Victoria!